Yo he visto cómo viene gente aquí y ustedes son bien culeros, pero no les gusta que le hagan nada. La ex esposa del cantante Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, protagonizó un tremendo escándalo en el aeropuerto de Los Cabos. Ella se fue verbal y físicamente en contra de una empleada, que intentaba cobrarle 1.500 dólares por una maleta. Entre que los estuvo entretuviendo y que Mayeli Alonso no se dejaba, la empleada de la aerolínea Volaris le dijo a Mayeli que ya había perdido su vuelo de regreso a los Estados Unidos. Cosa que hizo que las cosas se prendieran aún más. Ok, no me voy a perder mi vuelo aquí porque la señorita no me quiso cobrar la maleta. La ex protagonista de la serie Rica Famosa Latina compartió a través de su cuento oficial de Instagram todo lo sucedido. En estas imágenes ella se muestra muy, muy sentida con la empleada de Volaris. Posteriormente cuando llega uno de sus compañeros, Mayeli le expresa el motivo de su queja. A ti no te aventé, a ti no te aventé porque ustedes son bien c***os, siempre tratan bien mal a la gente. Mayeli aseguró que en un primer momento, los empleados de la aerolínea le habían dicho que su maleta podía pasar como equipaje de mano, que ella no tenía que pagar nada. En otro filtro le dijeron exactamente lo mismo. Pero cuando intentó abordar su avión, ya le indicaron que tenía que pagar los 1.500 dólares. En eso la empresaria aclaró que no se iba a dejar. Y realizó muy fuertes reclamos, en los que vaya que se expresó con palabras muy, muy subidas de tono. A cinco minutos de abordar el avión, estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Ya cuando le estaba platicando a las autoridades, Mayeli Alonso reconoció que entre los reclamos y que la empleada le dijera que ya había perdido su vuelo, Mayeli se fue con todo y la hizo a un lado, a tal grado que fue necesaria la intervención de la policía aeroportuaria. Estoy preguntando que si a mí me van a pagar mi hotel donde yo me estaba quedando por cancelar el vuelo. En este mismo material podemos ver como Mayeli ya está platicando con las autoridades. Debido a lo que pasó con la empleada de Volaris, los policías le indican a Mayeli que tiene que presentarse ante un juez cívico para que él pueda determinar su situación jurídica. A Mayeli Alonso no le quedó de otra, la policía se la llevó. Pero eso sí, la ex esposa de Lupillo Rivera le pidió a los oficiales que ni siquiera la tocaran, que ella por su propio pie podía subirse a la patrulla. Jesús Mendoza todo el tiempo estuvo a su lado y la acompañó a la patrulla para que fuera llevada por las autoridades. Dejen ustedes el vuelo, dejen ustedes el vuelo. Te cierran el vuelo como si ellos pudieran manejar tu vida. Más tarde Mayeli compartió otra historia donde comentó que se encontraba bien, que ya había salido de las instalaciones de las autoridades y que más adelante daría información detallada sobre lo ocurrido en el aeropuerto de Los Cabos. Ustedes no se dejen cuando vean aerolíneas, no se dejen porque la gente es bien culida. Vale la pena mencionar que en todo este material podemos ver como Jesús Mendoza no se le separa ni un segundo a Mayeli. Hecho que claro que generó muchísima confusión entre los seguidores, pues desde hace algunas semanas habían dicho por aquí y por allá que ambos habían terminado. Los rumores acerca de un supuesto distanciamiento entre la pareja surgieron después de que ambos dejaron de compartir fotografías juntos y dejaron a un lado todas las interacciones en redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.